One Creek, It's a It, Find Free, Wordpress, Temes and Plugins. Noti tarde, este viernes, un terremoto de magnitud 6,1 sacudió la isla de Celebes, situada en el norte de Indonesia. Aunque por ahora no han anunciado una alerta de tsunami. El Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, dijo que la actividad sísmica se localizó a 18 kilómetros en la Tierra y a 30,5 kilómetros al norte de la localidad de Dongala. Terremoto de 6,1 grados Otra vez tocó Indonesia Es importante resaltar que alrededor de 557 personas murieron y casi 400.000 resultaron desplazadas por los cuatro terremotos de magnitudes comprendidas entre 6,3 y 6,9 que sacudieron la isla de Lombok entre el 29 de julio y el 19 de agosto pasados. El peor terremoto registrado en Indonesia este siglo ocurrió en 2004 en la isla de Sumatra y fue tan fuerte que causó un tsunami que mató a 280.000 personas. Punto. ¿Te interesa? Huracán Rosa se elevó a categoría 2 y arrasa el occidente de México Did you find a P.K. for Android? You can find new free Android games and apps.